¿Cómo está el movimiento sindical venezolano en frente a la peor crisis económica y política de Venezuela en los últimos años? La situación para los próximos meses, ¿cómo la vislumbran ustedes y cuál apreciación tienen del gobierno de Nicolás Maduro? Para los próximos meses, si no hay un cambio de la política económica, como lo estamos solicitando no solo el movimiento sindical, sino distintos sectores de la vida del país, la situación económica y social y política será mucho más grave para los trabajadores y para el país. Nosotros en este momento estamos solicitando un aumento general de sueldos y salarios que el presidente de la República nuevamente desoyó, dejó de lado nuestra petición y optó por lo que siempre hace. De manera unilateral decide un aumento de salario sin consultar a las organizaciones sociales y empresariales, a los sindicatos y a los gremios, tal como lo mandata la propia Constitución en su artículo 91 y tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 129. Cuando se va a ajustar el salario en Venezuela, el gobierno está obligado a hacer esa consulta porque además de lo que dice la Constitución y la ley, el convenio número 144 de la OIT también obliga al gobierno a que deba hacer esas consultas. ¿Pero ese aumento sería de cuánto por ciento que ustedes proponen? Nosotros estamos proponiendo un aumento del 100% para todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. ¿Todos los asalariados formados? Absolutamente todos. Nosotros sabemos las dificultades que eso implicaría, pero resulta que en este momento, cuando estamos hablando, estamos hablando en el mes de mayo y ya para el mes de febrero, la inflación anualizada entre febrero del 2014 y febrero del 2015, estamos hablando del 96%. Lo que hace suponer sin mucho esfuerzo que tendremos una inflación para el 2015, para el total del 2015, de más de tres dígitos. En esas circunstancias, nosotros creemos que los trabajadores necesitan un aumento que incremente su ingreso y que les permita comprar con mayor posibilidad los bienes y servicios que necesitan para vivir con dignidad, que satisfagan sus necesidades materiales, morales, intelectuales, sociales, económicas. Y obviamente lo que actualmente acaba de decretar el presidente de la República no lo logra. No satisface ese aumento, las expectativas ni las necesidades de los trabajadores. Ese aumento de 30% en el salario mínimo, como usted lo ha señalado, no necesariamente es extensivo al resto de los salarios. Pero aumentar en 100% el salario no podría ser peor para la economía porque generaría más inflación justamente en este entorno de escasez. Lo que genera más inflación es una política económica como la que hasta ahora viene llevando a cabo el gobierno nacional, que discrimina la participación del sector privado, que no hace posible que el sector empresarial, tanto nacional e internacional, pueda tener las condiciones mínimas necesarias que le permitan invertir para de esa manera ayudar en cuanto a la inversión pública y privada y de esa forma producir los bienes y servicios que necesita el país. Nosotros estamos conscientes que necesitamos incrementar la producción de bienes y servicios. Si no se lleva a cabo esa tarea y seguimos dependiendo de las importaciones y sobre todo en estos tiempos cuando se reducen, como se redujeron los ingresos en Venezuela como consecuencia de la situación del petróleo, la situación del oro, entonces obviamente Venezuela no está en condiciones de seguir importando esos bienes y esos servicios. Nosotros entonces apostamos porque haya una política económica que permita que la producción de bienes y servicios se incremente, pero fundamentalmente con la participación del empresario, del sector privado. Mientras el gobierno no haga caso, no atienda solicitudes como estas, los trabajadores no pueden quedarse de brazos cruzados, pagando los efectos de una crisis que no generamos, que no somos responsables. Entonces, si ellos no hacen caso, nosotros decimos, bueno, entonces hay que aumentar el sueldo y los salarios de los trabajadores y vamos a discutirlo porque tampoco estamos diciendo que sea un aumento del 100% de una sola vez y ya. Vamos a sentarnos a discutir si es el 50% ahora para todos y es 30% después en septiembre y es 20% después en el mes. O sea, eso se puede espaciar, pero tiene que haber un mínimo de diálogo, que es lo que la OIT en diferentes ocasiones ha recomendado a Venezuela. En marzo del año pasado, que fue la última vez que discutimos en el Consejo de Administración de la OIT la situación de Venezuela, la recomendación fue una mesa de diálogo social en donde participen los trabajadores, en donde participen los empresarios y el gobierno para discutir estas cosas y nosotros estamos ganados para esa discusión, pero si el gobierno sigue hostuso, sigue con la tosudez en ese sentido, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que responder con propuestas como las que estamos haciendo. Yo tengo unas anotaciones por acá que las sacamos en el portal elestímulo.com de cuáles cosas se pueden comprar con el reciente aumento salarial que decretó el gobierno por día. Se puede comprar un toronto, un pan campesino, dos panes dulces, un jugo de medio litro, un yogur pequeño, una bolsita de tostón, cinco caramelos de menta. No es ni siquiera porque la empanada ya está a más de 50 bolívares. Ya está a más de 50. Pero estos son 37, 48 bolívares de aumento, este 20% aprobado. Esta reflexión la traigo porque si uno aumenta el salario 100%, en vez de comprarse un toronto, se va a poder comprar cuatro torontos. Es decir, no resuelve la situación precaria del ingreso y podría generar más inflación. Ustedes no han pensado más bien pedirle al gobierno que detenga la inflación, porque en la historia económica de muchos países ha habido casos, inclusive peores que la hiperinflación que vive Venezuela ahora, y algunos planes sensatos, hechos por gobiernos sensatos, lograron romper esa cadena. ¿No podrían ustedes presionar más bien para que en vez de tener que poner una curita al salario, se cure la enfermedad de una vez, atacando la inflación? Hemos sido reiterativos en esa solicitud. De manera permanente, estamos solicitándole al gobierno, junto con otros sectores del país, el cambio de esa política económica. Sin embargo, el gobierno ha entendido que una petición de esa naturaleza le es imposible llevarla a cabo, porque eso implicaría un cambio en el proyecto político. Entonces, en ese escenario, a ellos le ha resultado mucho más difícil tomar una decisión de esa naturaleza. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacer, Omar? Mientras tanto, ¿qué hacer? Seguir discutiendo, seguir llamando a diálogo, continuamos en esa solicitud, continuamos en esa reiteración en cuanto a que el gobierno se abra para que discutamos lo que pudiera ser la implementación de una política económica que, como tú señalas, ataque la inflación y la reduzca, como ya ha sucedido en otros países. ¿No será la posición del presidente Nicolás Maduro de su alto gobierno es de desafío, es de ignorar simplemente, es de meter la cabeza como el avestruz en la tierra, es de arrogancia, de confrontación, o están buscando que esto se complique más y se genere el caos? ¿Cuál de esas opciones usted cree? ¿Puede llamar a un amigo, puede usar un comodín? Bueno, yo creo que hay un poco de todo ahí. Pues yo soy de los que creen que, además de lo que ya te mencionaba, hay sectores ahí en el gobierno que creen que, en la medida que el conflicto político se agrave, ellos salen ganando. Que el agravamiento de la situación del país, desde el punto de vista político, de alguna manera beneficia a su proceso revolucionario y ellos salen ganando. En el peor de los casos, en el peor de los casos, si tienen que salir del poder, salen, según ellos, no por la vía de la derrota electoral, sino por la vía del derrocamiento. Nosotros somos demócratas. Nosotros creemos que la salida y la solución de los problemas del país tienen que ser por la vía democrática, tienen que ser por la vía constitucional. Inclusive, el tema que tiene que ver con lo que tú planteas y que nos afecta de la inflación, estamos dispuestos a hablar y estamos dispuestos a dialogar porque creemos que por esa vía nos encontraremos, estoy absolutamente seguro y es posible encontrar salidas y soluciones a un problema que nos afecta a todos. Le han criticado a la CTV su politización. De hecho, según el gobierno, fue parte de aquel golpe de Estado contra Hugo Chávez, aunque hay quien dice que fue más bien un vacío de poder, una renuncia, como diría el propio general Lucas Rincón, la cual aceptó. Lo cierto es que la CTV tuvo una participación también en el paro de aquellos años. Es decir, el gobierno ha utilizado ese pasado para desacreditar al movimiento sindical. ¿Podrán recuperarse ustedes de esas rayas, como dicen hoy? Sí, el gobierno ha utilizado nacional e internacionalmente lo que fue la participación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en aquellas actividades, en la fecha que tú has señalado, de una manera tal, tratando de rayar a la Confederación, de debilitar a la Confederación. Y allí, te podemos decir con total y absoluta honestidad, creo que la CTV asumió un rol político que no le correspondía. Creo que la Confederación de Trabajadores de Venezuela asumió un papel político que lo condujo a tomar decisiones que de alguna manera le eran responsabilidad a los partidos políticos, pero estos estaban desaparecidos. Y bueno, y de alguna manera se asumió el papel y yo creo que hemos pagado lo que llaman los efectos de una decisión como la que en ese sentido adoptamos. ¿Dónde está usted en esos días? Yo estaba en la dirección de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y aun cuando tuve diferencias con algunas de las decisiones que se adoptaron, sin embargo, asumo la cuota parte que en ese sentido me corresponde. Vamos a una pausa para regresar ahondando sobre las expectativas de los próximos meses. Conversamos con Manuel Covas, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami www.quality-engins.com Quality Engines Autosales Elestímulo.com Noticias que te mueven Muy pronto Tronic Solutions Vanguardia Tecnológica Al mayor y al metal Baracar Rental Car Alquila fácil Alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Reciéns � Fui 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 Fui